Ahora les vamos a mostrar cómo se invita un amigo, yo ya tengo agregado como amigo en mi Play, para jugar un partido. Es importante que hayas visto los tutoriales anteriores para saber cómo hacer, cómo invitar un amigo y cómo tener vinculada tu cuenta con el Twitch para que nosotros podamos retransmitir tu partido y hacer los comentarios y hacer como estamos jugando un partido en vivo profesional con los dos comentaristas. Bien, vamos a la parte de online del FIFA, vamos a Amistoso Online, Nueva Temporada Amistosa y elegís al usuario con el que te toca jugar que ya lo tenés que tener agregado como amigo antes. Vamos a elegir a Toto Bianca, es importante la configuración que tiene que estar en 6 minutos, controles cualquiera, velocidad del juego normal y el tipo de plantilla tiene que estar en online. Eso es para que todos usemos las plantillas cargadas online del FIFA y ninguna es una plantilla personalizada que podamos tener en nuestra Play. Una vez que tenemos todo listo, mandamos invitación. Y acá le ponemos enviar invitación. Es muy probable que tenga que actualizar algún tipo de plantilla, actualizamos. Bien, cuando el otro rival acepte, acá van a seleccionar los equipos y van a jugar normal el partido. ¡Gracias!